Perfecto, podemos bajar ahora Fijaos que acá está la salida, fijaos que Acá está para poder escapar ¡No, tío! ¿Pero dónde estaba eso? ¿Pero qué dices, men? Muy buenas, robicholos, y bienvenidos a un nuevo Vídeo de Roblox en el canal de la canción Nos encontramos de nuevo en Piggy, chicos Porque ha salido, acaba de salir Hoy a las 8 de la mañana El capítulo 6 De Piggy Bueno, este no es, este capítulo sabemos Que es el capítulo 1, así que vamos a buscar Un servidor donde tengan el capítulo 6, capítulo en el que Vamos a estar en un hospital He podido confirmar que finalmente Nos llevan a un hospital Después del final del capítulo 5 Así que, vamos a otro server Acaba de comenzar El capítulo 6 en un servidor Con solo dos personas, Piggy Y yo, no soy Piggy, dice Por fin te has levantado, escucha No estamos seguros aquí en ningún sitio Que, que es lo que ha ocurrido En todo este tiempo A ver, nos lo va a explicar Va a explicar que ha ocurrido algo Vale, no simplemente Nos va a decir, dice Mister P, te está esperando En el tejado, vale Hay que llegar hasta el tejado Ok, vamos a ver si por acá Tenemos algo Empezamos en la especie como de Quirófano o algo así Aquí el conejito vuelve a necesitar Una zanahoria Para poder Para poder Levantarse O empezar a ayudar Meternos aquí las balas Tenemos A ver si encontramos alguna Vale, llave Esta es la llave Suele ser la llave De la caja fuerte, vale Piggy acaba de levantarse Vamos a echar un piso de metal Estamos por acá solos Podemos aprovechar Es raro que no entre nadie Tío, el servidor Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues aprovechamos Y aquí tranquilamente Intentamos encontrar algo Por acá nada Después ya intentamos Jugar una partida con mucha gente Por acá hay otra llave No, ¿qué es esto? Esto es para agarrar un poco de No sé, de veneno o algo así Bueno, vamos a abrir por acá No sé si la Piggy está activa O está FK La verdad no tengo ni idea Por acá tampoco hay nada ¡Ay, sí que está! Sí que está, sí que está No está, no está FK No está FK No está FK Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame ¡Piggy! Quise cerrar la puerta Pero no pude, vale Antes he venido por acá Esto está cerrado No, no, men No, men ¡Ay! ¡Ay! Quiero que lleve un poco el ag Creo que lleve un poco el ag Vale, vamos a ver Cómo consigo una Ojo, una llave Ojo, una llave Rara, además Vale, es esta, es esta llave Vamos a intentar agarrarla Espérate, a ver si me dejan paz un rato Piggy 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 ¡No la he llegado a agarrar! ¡No la he llegado a agarrar! En esta ocasión Sí que toca un capítulo 6 Normal Con bastante gente Estamos todos Oye, por cierto ¿Va a haber capítulo 7? Porque realmente no cabe más capítulo Oye, el sol está entrando por la ventana Y me está haciendo cosas extrañas Mirad la imagen del sol Aquí la luz Bueno Y me ha tocado ser Piggy Me ha tocado ser Piggy Lleva bastante tiempo Sin que me toque ser Piggy Pero bueno No sé si intentar O dejar que la gente Se pase el capítulo Voy a intentarlo Voy a intentar Para poder ir viendo Cómo se pasa Y así podéis verlo también vosotros Voy a intentar ser una Piggy Una Piggy buena Bueno, no lo sé Igual me quedo campeando la salida Vamos a aprovechar El que soy Piggy El hecho de que soy Piggy Para dejar que la gente Vaya avanzando un poco el capítulo Y así vemos cómo se hace Y ahí estamos chavales Vale, aquí estaba la llave esta De poder abrir Me imagino que esto Sí, hay que abrir esto Porque realmente Esto incluso está cerrado Vale, ¿Dónde está la gente? No sé si habrá un piso Por la parte de arriba Vamos a ver si esto está abierto No parece que esté abierto ¿Dónde está la gente? Adiós compañero Le voy a dejar de momento Vamos a abrir acá Aquí está lo del virus Aquí está Están todos acá Están todos acá metidos Pero compañeros Salgan de acá Por Dios Hay tres personas aquí Vale, vamos a echar otro vistazo Porque qué demoniosas De las tres personas ahí Por acá está la llave esta morada Para abrir la caja fuerte Acá es donde spawnea la gente ¿No? Este... Ah, no, hay un piso arriba aquí Vamos a echar un vistazo Vamos a echar un vistazo al piso arriba Hola compañera ¿Pero por qué? Se ha dejado matar Ni siquiera he ido yo donde ella Vale, en el piso arriba Vamos a hacerlo en orden Tenemos acá un ascensor Ah, no ¿What? Ah, mirad Acá hay unas escaleras más Y se necesita una tabla Fijaos que Aquí está la salida Miradlo Este es el tejado Hay que ir al tejado en este capítulo Y aquí está Necesitamos la barra Para romper la madera Y la llave gris ¿Vale? Por acá tenemos otra llave de estas De las de... De tarjeta Y nada más Vamos a irnos entonces por acá A ver qué tenemos Bueno, aquí tenemos Más virus por acá Para agarrar No sé muy bien por qué No sé si se llama antídoto O qué demonios Aquí otra puerta Acá tenemos Eh... Una llave roja Acá tenemos la llave La que... O sea La que abre La llave amarilla El candado La llave amarilla Y poco más La verdad que no parece Un capítulo muy complicado Lo que pasa es que la gente Creo que está Abajo sin hacer nada Así que vamos a matarles No tienen pinta De que la gente Que haya entrado aquí Se quiera estar pasando El capítulo Así que Compañero Uno muerto Vamos a matar a todos Porque no están haciendo nada Vamos a matar Vamos a poner una trampa aquí Porque está intentando Y a ver Vamos a poner la trampa acá Ahí está Perfecto Vamos a ir ahora por él ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué pensabas? ¡Hala! Toma ¡Ja, ja, 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 ja! Ojo, mira Encontré el laboratorio Donde están los tubos El tubo de la morada Y el tubo del verde Y... Se los han llevado Así que me imagino Que están en la parte de abajo Aquí estoy encontrando Un montón... ¡Oh! Acabo de encontrar a otra persona Acabo... Oh, encontré un montón De salas por acá Que no había visto ¡Adiós, compañera! ¡Chao, bacalao! ¡Ja, ja, ja! Y otro más por acá Yo creo que sea el último Ya que hay mover Madre mía No han hecho un cagote Aquí los compañeros En esta partida Por alguna razón La gente ha votado Que la pepa sea el bot Lo malo del bot Es que sabe O más o menos Sabe donde estamos Siempre No me gusta que sea el bot Pero bueno Vamos a intentarlo igualmente Lo único bueno Es que no soy pepa Y puedo pasarme el capítulo Comencemos entonces, chavales Vamos a empezar a buscar Por acá cosita Vamos a tirar primero Por la derecha Todo lo que se pueda Madre mía La puerta que me la como A ver, por acá no hay nada Por acá no hay nada Por acá no hay nada Várenos acá Necesitamos llavesicas Aquí la llave morada Acá Ojo Vale, vale Tenemos una tarjeta La tarjeta naranja No sé muy bien Las tarjetas estas Cómo se dice Cual es cada cual Porque Las pantallas A ver si me pongo aquí cerca Esta la verde Esta es la Ah no, esta Vale, vale, vale Lo dice el color este, ¿no? ¡Oh! Cuidado que mira el bot Cuidado que Piggy Piggy bot ha sido Aquí, acá Acá está, vale, perfecto Parte de arriba Perfecto Vamos a buscar, a ver Aquí tenemos Necesitamos una llave roja Me imagino Si llave roja Perfecto ¡Oh llave roja! La tiene Abre Vale, perfecto La tiene, la tiene abierta Oh, vale, vale Aquí necesitamos esto para romper De acuerdo Y a ver Que necesitamos por acá No encontramos nada No encontramos nada El tubito, el tubito Aquí, esto para la de abajo Perfecto Podemos bajar ahora Fijaos que acá está la salida Fijaos que acá está Para poder escapar ¡No, tío! ¿Pero dónde estaba eso? ¿Pero qué dices, men? Estamos en un servidor En el que faltan 6 minutos Tenemos una pepa por acá Tocando los huecillos Y yo creo que no me va a dar tiempo A hacer mucho Pero bueno, vamos a intentar Avanzar Oye, ¿por qué se agarra esto? Avanzar todo lo que podamos En la historia Además hay poca gente Y por lo tanto Probablemente Ni de coña nos da tiempo Pero bueno Vamos a intentarlo igualmente Tenemos la tarjeta verde Que tenemos que buscar ahora ¿Dónde demonios? Aquí está la tarjeta roja Un momento Porque la tarjeta roja Estaba por acá Espera, espera, espera Aquí está la tarjeta Vamos a usar la tarjeta roja Que está por acá Ya que la tenemos Vamos a utilizarla acá Tarjeta roja abierta Voy a llevarme la tarjeta verde Aunque... No, no, aquí está, aquí está Pensé que se había llevado Otro chico Vale, tarjeta verde Por si acaso hay que usar En la parte de arriba Vamos compañeros Sígueme ¿Qué podemos pasarlo? Aunque no tengamos tiempo Realmente Ay, no va a dar tiempo Vale, tenemos ahí La zona roja La zona naranja Oh, zona naranja Perfecto Tenemos la zona naranja Por acá Vale Un momento Esperate, esperate, esperate Porque tenemos acá La esta Que se abre la de acá, ¿no? Lo bueno es que podemos Eh... ¿Dónde estaba? Ahí está abierto, ¿no? Ahí está abierto ¿Era esto, no? Lo que estaba cerrado ¿What? Me acabo de devolver un poco ¡Oh! Tarjeta verde ¿Dónde está la tarjeta verde? ¿La de antes? Ojo, ojo, ojo Espérate, espérate Que me estoy liando Espérate Que ahora mismo Me estoy liando La tarjeta verde Que yo traía inicialmente ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, aquí tenemos la... ¡Ah! Hay un bot Está el bot Está el bot Está el bot Ay, agarra esto, por Dios Agarra esto, por Dios ¿Por qué no agarras esto, tío? Agárralo Ay, está el bot también Están las dos cosas Tanto el bot Como la pepa Vamos a ir a la parte de abajo Porque creo que La caja fuerte Siempre está... ¡Ay, ay, ay, ay! Siempre está abajo ¡Rápido, Rápido! Vale, ay, ay, que viene el bot Que viene el bot Que viene el bot Que viene el bot ¡No, no, no, no! ¿Por qué puedo comer? Tío, súper rápido el bot ¡No! Nuevo intento, chavales Vamos a ver Si ahora la tercera O cuarta O quinta Va la vencida La verdad que No sé cuántas veces Llevo intentando Este capítulo Sin que me sorprenda Algún bicho Porque, de hecho, la verdad Todas las veces Han sido en plan susto Vale, aquí está Fijaos lo de la... Lo de la caja fuerte De la llave morada Que realmente No la encontré antes Pero bueno ¡Ay, que viene ya! Que Dios ha levantado Tío, madre mía Que gracia Tenemos la llave amarilla Vale, la caja fuerte amarilla Está... ¡Uy, qué susto me has dado! 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 ¡Compañero, cuidado! Dios, que viene La caja fuerte amarilla Creo que está arriba Así que vamos a aprovechar A subir Ya que por acá Ya está abierto A ver si la encontramos En un servidor Con una sola piggy Así que lo estoy haciendo Yo solo Vamos a ver qué tal Se nos da Y no nos mata Así muy... Fácil Y no me sorprende Como de repente Suele hacer Y me asusta Bueno, en fin Vamos a ver si tranquilamente Con los nueve minutos Que tenemos Poco a poco Conseguimos No sé El objetivo Que es escapar de aquí ¡Por Dios! Tenemos aquí la verde ¡Oh, laboratorio este! Vale, acabo de encontrar Uno de los chismes de estos Para rellenar Vamos a intentar Agacharnos por acá ¡Uy, qué susto me he dado! ¡Me he caído justo encima de la cosa esta! Vale, creo que el primer chisme de estos De las cosas que Hay que rellenar Estaba como Por acá ¿Puede ser? Pepa, no me asustes Por favor O pipi, pigi, pigi Pigi, no me asustes Por favor Vale, estaba en el siguiente Creo Creo que era en el siguiente Acá tenemos Aquí, aquí, aquí Vale ¿Lo rellenamos? Vale, ya tenemos uno Vamos a dejar el verde ahí Porque no sé dónde hay que dejar ¡Aaah! ¡Aaah! Vamos a la parte de arriba Que estaba la llave De la caja fuerte Me parece por aquí Por algún sitio Acá está la otra Medicina ¿Vale? Que no sé muy bien Dónde está el otro tubito Pero bueno Ojo Ay, pensé que había estado el tubito por acá Vale, aquí hay un montón de cosas Necesitamos Esto, por ejemplo ¿Vale? Acá tenemos la tarjeta Naranjita Hola Pigi, te estoy oyendo Y no sé dónde estás ¡Uy! Vámonos para abajo A ver si lo consigo Así que me maté Por Dios Se me pega un sustaco increíble ¡Ay! Pigi, está por ahí La caja fuerte está por aquí Que no me vea Que no me vea Que no me vea Vale, no, 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 no Vale, caja fuerte acá Perfecto Tenemos una caja fuerte abierta A ver, te Cosa Cosa Por favor Vale, ahí Y una ¡Oh, la pistola! Tenemos la pistola Con la Esto realmente no hacía falta, colega Esto realmente es para perder el tiempo, eh Esto no me hacía falta Tiraco Vale, le me he pegado un tiraco Total, ya digo No hacía Vaya, aquí tenemos la puerta Esta azulita ¡Oh! Esto es importante Creo que la parte de arriba Lo necesitamos ¡Oh, no, 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 no! Mejor esto, mejor esto Vale, la llave de la caja fuerte de arriba Vale, vamos a intentar Subir a la parte de arriba ahora ¡Ay! Antes de que pepa Venga No te despiertes, por favor Vamos a la parte de arriba Que hay una caja fuerte Todavía seis minutos, men El problema de intentar pasarte esto Tú solo es que ni de coña te da tiempo Pero nadie se mete al servidor ¿Por qué? Fijaos que acá podemos romper esto Con el martillo que estaba en la parte de abajo Pero lo que necesitaría ahora Es encontrar la caja fuerte Que no sé dónde está, bro No sé dónde está, colega ¿Dónde está? Acá, acá, acá La tengo Vale, vale, vale A ver A ver que tenemos El otro tubito No La zanahoria, men Para activarla esta No lo necesito realmente No es obligatorio Vale Necesitamos ¡Uy! Irnos para abajo Lo que necesitamos ¿Por dónde? Por acá, por acá, por acá, por acá Por acá, por acá Vale Creo Que Hay una Todavía una cerradura Con esta llave Creo No estoy seguro Pero vamos a romper Vamos a hacer una cosa Vamos a pillar esto ¿Vale? Vamos a irnos de nuevo A la parte de arriba Y vamos a intentar abrir ¡Casi me mató! Lo que estoy viendo Es que en este juego Al menos a mí me está metiendo Unos sustos increíble Es la pepa Es la pepa, colega ¡Vaya tira! Vale Necesitamos la otra tarjeta Realmente Esta No sé dónde Hay que utilizar Me imagino que en la parte de arriba ¿Por qué? Si estaba encerrada En esa En esa puerta Es porque todavía Hay alguna puerta Verde Sin abrir Voy a intentar poner el tubito este Por acá A ver si me deja pepa Pepa No seas mala No seas mala No seas mala Vale Tubito He puesto un tubito ¡Me mata! ¡No! ¡No! ¿Por qué poco? ¿Por qué poco? ¿Casi me mata? Vale Necesito encontrar Necesito encontrar Eh No nos va a dar tiempo No nos va a dar tiempo Es que Es que la pepa esta va a saco Nos va a destorzar la vida a todos Necesitamos encontrar Otro tubito Y necesito encontrar La tarjeta Que abre la otra puerta Acabo de encontrar la tabla Men La tabla la he encontrado Justo al principio ¡Hola! Vale, vale, vale Eso está bien Eso está bien Porque luego al final No hay manera de encontrarla ¡Vamos! Casi nos matan Por intentar abrir esto Vale, creo que era aquí, ¿no? Creo que era aquí Vale, ponemos la tabla Vale, tabla puesta Ok Perfecto Vale, vale, vale Bien Ya hemos hecho una parte Que no habíamos hecho antes Y además estamos en la parte de arriba Que es donde más cositas hay Tarjeta verde Que tenemos por acá Para abrir esta puerta Sí que Perfecto Y aquí tenemos el primero de los tubitos Vale Tubito, 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 tubito Minecraft ¡Uy, qué susto! ¡Uy, qué susto! ¡Uy, Dios! Que se acaba de activar Vale, tenemos aquí el martillo ¡Ojo! Esto acá Vale, vamos a dejarlo ahí Porque de momento No tenemos abierto El lugar donde está La zona donde dejar los tubitos Así que vamos a ir por arriba A intentar abrir la puerta Vamos a dejarla abierta ya Vamos a abrir Bueno, esta no Espérate, espérate, espérate Vamos a abrir primero la otra Que es la de la parte de arriba La del piso de arriba Y después nos venimos a esta Para ver las cosas que hay dentro Que son unas cuantas Vale, de hecho creo que ese es el sitio Donde está Vale, abrimos acá Abrimos acá Perfecto Y ahora vamos Esta tiene buena pinta, eh A no ser que de repente Venga, Peppa, por aquí Peppa, peppa Bueno, digo Peppa Cuando quiero decir Piggy Digo Piggy Bueno, da igual ¡Oh! Piggy ha sido Vale, perfecto Bueno, esta parece que va bien, eh Esta parece que va bien Tenemos acá La zona esta De los tubitos Vamos a agarrar esto Vale Para abrir La parte de abajo Creo que esta es la cerradura De la llave de abajo ¡Ay, Piggy! Déjame, Pat Que quiero irme para allá Por favor, no te des la vuelta Mira, aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Vale Le doy Vale, abierta ¡Otro tubo! Aquí está el otro tubo Vale, espérate Entonces, tenemos Ojo que los tubos los tenemos Vamos a la parte de arriba Sabiendo que la Piggy está abajo O parece que está abajo Y vamos a buscar El tubo O sea, el tubo no El líquido Para meter el tubo por acá A ver dónde era Acá tenemos uno Perfecto Vamos ahora por el otro Que lo habíamos dejado en la parte de abajo ¡Ah! ¡Ven, ven, 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 ven! Compañero, ven, sígueme Sígueme Ven, ven, ven Ven, ven conmigo Ven, 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 ven Ven, señor Blue Ven, señor Sigue por aquí Sígueme, sígueme, sígueme El tubo, el tubo, el tubo Ven, señor Hombre de negro Ven para acá Ven para acá Por acá Sígueme, sígueme, sígueme Es aquí, los tubitos Acá Los tubos, ponlos acá Ponlos acá Ahí está Ahí está Perfecto Se ha abierto esto Y tenemos la llave La llave para salir Podemos escapar Increíble Ojo, ojo, ojo Cuidado con Peppa Cuidado con Piggy, Peppa Piggy, 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 Peppa Cuidado, eh Cuidado que tenemos la llave de salir Ven, compañero Por acá Por acá Por acá Por acá ¡Ah! ¡Ah! No se está campeando la salida Ven No se está ¡Qué perris! ¡Mira! Está campeándonos la salida Señor Blue Yo lo voy a seguir, eh Voy a seguirle Ah, vale La he dejado ¡Ah! La he dejado ahí para dejármela a mí Gracias, compañero Vale Con cuidado, eh Con cuidado, chavales Con mucho cuidado Porque tenemos la llave de salida Síganme Síganme ¿Dónde está la subida? La subida ¿Por dónde la... No, por acá, por acá Vale, vale ¡Iba con la pistola! ¡Qué crack, chaval! ¡Va con la pistola! Para matar a la Piggy Vale Atención Vamos por acá tranquilamente Aunque creo que era por allí, eh Pero bueno Vamos a ir por aquí No le ha dado No le ha dado Da igual ¡No! ¡Ah, sí le ha dado! ¡20 segundos! Le ha dado Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Ojo, ha puesto otra Pero bueno, no pasa nada ¡Ja, ja! ¡Qué pena la Piggy, man! Nos la ha puesto complicado Pero tenemos la salida por acá ¿Vale? ¡Estamos en el tejado! ¡Lo hemos conseguido! ¡Madre mía lo que ha costado! ¡Ey! ¿Se ha ido sin nosotros? ¿Cómo que se ha ido sin nosotros? ¡Ojo porque se ha ido sin nosotros! Supuestamente acá Iba a estar Necesitamos otra manera de encontrar por acá Por irnos de aquí Me imagino que estás en lo correcto ¡Nos han abandonado! ¿Conejo? ¿Estás viniendo? ¡Conejo! ¡Conejo, vente! ¡Sí! Estoy yendo ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y esa nota? Tengo que hacer esto Por vuestro Por vuestro bien Señor P ¡El señor P nos ha abandonado! ¡Ay, mala madre, chaval! Pero... ¿Y qué va a haber después de esto? Vale, chicos Bueno, pues ya lo, ya está Lo hemos conseguido Nos ha costado bastante, chicos Pero bueno Espero que os haya gustado mucho Ya sabéis Si queréis que siga habiendo Vídeos de Piggy en el canal Ya sabéis Abajo en el comentario Me lo podéis poner Y likecito Que no se os olvide ¿Vale? Recuerda también que si has llegado No te voy a suscribir No perdete ningún vídeo más Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! ¡Adiós!